Después ofrecieron 170 mil dólares y yo dije, bueno, yo no soy una piña en un mercado. Lo que querían hacer con ella no es de Dios. Es volverla loca, ¿no? O sea, meterle a Cristian Estrada de cajón, o sea. Cali García confirma que Frida Sofía sí iba a ser parte del reality de la Casa de los Famosos, pero Telemundo quería enloquecerla para conseguir rating. Además, reiteró que se sintió forzada y manipulada por la producción del programa. Según su relato, la situación llegó a un punto crítico que la llevó a abandonar el show voluntariamente. Pero, ¿qué tan ciertas son sus declaraciones? Recordemos que García reveló que fue presionada para consumir medicamentos para la ansiedad y luego fue encerrada en una habitación junto a Lupillo Rivera. Además, menciona que la empresa amenazó con demandarla y despedirla, lo que la llevó a considerar acciones legales. Recientemente se llevó a cabo una reunión de conciliación que no resultó en un acuerdo favorable para García. Alega que la cadena televisiva le ofreció dinero para mantener su silencio, lo que ella rechazó. García también habló sobre sus problemas previos con Telemundo, mencionando que la empresa se habría molestado por negarse a trabajar en ciertas series como El Señor de los Cielos. Según su testimonio, llegaron a manipularla para que participara en realities como Los 50 y La Casa de los Famosos 4, a pesar de no estar convencida de participar. Lo de la Casa de los Famosos fue la gota que derramó el vaso. Todos creen que yo rompí un contrato, pero no es así. El contrato te daba la opción de abandonar la competencia si tú no te sentías cómodo. Hay temas muy delicados. Podría englobarlo diciendo que hubo mucha negligencia médica. Mi vida corrió peligro en varias ocasiones. Durante su estancia en el programa, García afirma que solicitó en repetidas ocasiones salir, pero no fue escuchada. Finalmente decidió romper una de las reglas para marcharse. Su principal objetivo es que Telemundo asuma responsabilidad por las situaciones vividas. García critica la manipulación del programa, afirmando que las galas están guionizadas y que Frida Sofía fue salvada de una situación similar debido a los supuestos planes de la producción para volverla loca. Por supuesto, se libró de una pesadilla. Lo que querían hacer con ella no es de Dios y esto lo sé por boca de productores. Querían volverla loca. Querían meterle a Cristian Estrada a su expareja de cajón. Le deseo lo mejor. Indicó. Algunas de las afirmaciones de Tali García son impactantes, pero si conectamos los puntos, algunas de sus declaraciones tienen sentido. Por ejemplo, cuando Telemundo eligió a Cristian Estrada para reemplazar a Frida Sofía en la cuarta temporada. ¿Te imaginas cómo se sintió Frida al enterarse de que la sustituían por su ex? Algunos sugieren que podría haber sido una manera de vengarse de la hija de Alejandra Guzmán por rechazar la propuesta a pesar de que ya se había hablado y llegado a un acuerdo. Para concluir, García menciona la posibilidad de una demanda conjunta con otras personalidades del programa por una presunta campaña de desprestigio en su contra. Niurka Marcos, José Luis Resende, Celia Lora y Gaby Spanik apoyan la decisión de Tali García de seguir con su demanda hasta las últimas consecuencias. ¿Crees que Tali García ganará la demanda contra Telemundo si logra conseguir como testigos a las personas mencionadas anteriormente? Nosotros siempre te leemos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, se burlan de Lucerito Mijares en TV y sus padres salen a poner orden. Aquí todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!